Muy buenas gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez otra vez la mesa de reciclaje, pero algo importante, la gente no le da bola a la parte de ropa tal vez, no es tan difícil de subir como armas cuerpo a cuerpo, porque la ropa si da bastante experiencia, la ropa SWAT da bastante, así que denle bola, porque lo que voy a contar en este video hay dos o tres cositas que les van a servir mucho para las personas que van, ya pasaron el principiante y llegaron al nivel intermedio de vicio, de juego, de avanzado y ya les va a servir los datos que voy a pasar acá, así que vamos con el video, como siempre no puede faltar la explicación de los tiers de la mesa de reciclaje, como siempre les dejo marcadito por si ya lo vieron en todos los videos, saltenselo porque siempre es la misma historia, para que ya lo tengan, bueno, cada parte que ponga uno a reciclar, cada cosa que ponga a reciclar tiene un tier y ese tier le da una cantidad de experiencia para subir al siguiente nivel, en el nivel 1 es donde se cree los tiers, porque a medida que van subiendo los niveles, cada vez esto da menos, el nivel 14, el tier 14 solo da 100% en el nivel 1, por lo tanto cada vez dan menos, pero la proporción siempre se mantiene, los niveles se mantienen, así que siempre el tier 14 va a ser más grande que el 13, el 12, el 11 y así, así que bueno, lo importante es que sepamos creo que hasta el tier 11 en ropa, en ropa hasta el tier 11, el 11 es el máximo en ropa, 50%, así que es bastante más que en armas cuerpo a cuerpo, por ahora subimos el de ropa, el video de armas cuerpo a cuerpo, que lo han pedido ya varias veces, lo tendremos más adelante, porque esto me parece más relevante, el de armas cuerpo a cuerpo podría ser menos relevante de todas las categorías, así que como ya está explicado, vamos con la parte de la ropa, muy bien, que tenemos aquí, un montón de ropa y todo tarda 10 minutos, todo tarda 10 minutos, vamos a hacer así, vamos a empezar por lo pequeño y después vamos a lo grande, la mochila básica es lo que menos experiencia da, es tier 4, después viene la ropa básica, la que se crea con telas y cuerdas, la ropa básica reforzada da la misma experiencia que la ropa básica, yo le tengo nivel 1, nivel 2, nivel 3, para que ustedes se orienten por categorías de ropa, el gorro, la ropa de trabajo, que es nivel 2, da un poco más, da tier 6, es tier 6, a ver, vamos a ir al grano, al grano es, siempre reciclen la ropa cuando esté casi rota, no pierdan la ropa cuando le queda más durabilidad, por ejemplo, la ropa básica y la ropa de trabajo la pueden reforzar, aprovechen eso, especialmente con la ropa de trabajo, la nivel 2, ya que se vuelve tier 7 cuando la quieren reciclar, así que aprovechen eso, si están en el momento donde dicen, bueno, quiero subir de nivel la ropa, pero no tengo tanta ropa como para poder andar gastando, no sé qué, bueno, toda la ropa que guarden, que sea reforzada, táctica o SWAT, déjenla casi rotita y métanla en el reciclador, es igual que en las armas de fuego, la ropa de zorro también sirve, es tier 7, pero ya empezamos en las buenas categorías, ya empezamos con lo bueno, empieza lo bueno, la ropa táctica es tier 9, yo subí casi todo mi reciclador de ropa, ya lo subí a nivel máximo hace un mes, dos meses, con ropa táctica y con ropa SWAT, que como ven, la ropa SWAT es tier 11, es mucho eso, es mucho a tier 11, y que puedan meter cada 10 minutos algo tier 11, no hay muchas categorías que tengan esta posibilidad, armas de fuego es cada una hora, categoría otros, hay pocas cosas que sean muchas juntas, electrónica, pueden, electrónica es el más fácil de subir de todos, después, en mecánica, sí, pero es cada una hora, así que aprovechen que si tienen mucha ropa SWAT, si van a hacer oleadas, si van a hacer búnker alfa, si van a hacer búnker bravo, o lo que sea, y les queda la ropa casi gastada, casi rota, no la destruyan, ni la terminen de gastar dentro del búnker, o en otro lado, gástenla acá, métanla en el reciclador, porque les va a servir mucho, especialmente porque si en un futuro quieren acero y tienen mucha ropa SWAT, no sé, estaría, sería medio loco la verdad, porque la ropa SWAT es muy buena, solo una persona que está muy avanzada podría meter ropa SWAT en el reciclador para juntar acero, sería muy loco la verdad, nunca lo he pensado, bueno, que les va, que vamos a mencionar acá, que, o sea, esto era medio intuitivo, la ropa SWAT era lo que más experiencia daba, eso era intuitivo, ¿qué es lo relevante de este video? Lo relevante es que la máscara de gas da filtro de aire, que el traje de pantano da compuestos de carbono, que el CTNBQ da placas de plomo, eso, eso es relevante, eso es relevante, ¿por qué les digo esto? Porque les recomiendo que si necesitan muchos, muchos filtros para el ATV, para el todoterreno, o para lo que sea, suban ropa rápido y pónganle ganas una alarma cada 10 minutos si van poniendo ropa SWAT casi destruida, ropa táctica casi destruida, toda la ropa que tengan casi destruida, que sea reforzada táctica SWAT, de hecho, voy a hacer un cambio acá, vamos a poner un no acá, para que esté más adecuado, para que se sepa que esta ropa se tiene que reforzar y después se tiene que meter en el reciclador, eso no lo había pensado antes, ¿ven? Haciendo videos, aprendo ustedes y aprendo yo, bueno, como ven la máscara de buceo se puede reciclar, como ven el casco rápido se puede reciclar, pero son muy raros, así que no sé, si quieren meterlo cuando esté casi destruido lo pueden hacer, pero nada, el gorro de pesca se puede reciclar y te da goma, ¿quieren su sano juicio? ¡Va a reciclar un gorro de pesca! Dios mío, son tremendos gorros de pay to win, que consiguen muy rara vez, no lo hagan, sería una locura. Muy bien, la mochila táctica no da titanio ni da nada raro, así que no, ni lo piensen, la mochila militar tampoco da acero, así que no la metan, porque es útil. Así que bueno, ya saben, si quieren compuestos de componente de carbono, pueden subir el reciclaje al nivel máximo y meter los trajes de pantano, si ustedes no tienen el pantano y no les interesa guardárselos, hay un mínima probabilidad de 5% de que les salga un compuesto de carbono, un componente de carbono. Así que, piénsenlo, evalúenlo. Si no pueden hacer el bunke bravo y por lo tanto no pueden hacer el ATV, necesitan compuesto de carbono y están reciclando subiendo el nivel reciclador de ropa, yo les recomiendo que se lo suban al máximo y prueben. Si tienen, no sé, hay una temporada que nos regalaron muchos trajes de pantano, si esa temporada participaron y todavía no pueden hacer bunke bravo, es una posibilidad, ¿no? Lo mismo con los trajes en el BQ, placa de plomo, ¿para qué sirve la placa de plomo? Para mejorar una parte del bunke bravo que te da un espacio extra para ganar una batería más en el piso 3 y una bombona de gas en el piso 4, muy recomendable para acelerar el proceso, porque el plomo solo se consigue yendo al pantano y poniendo una batería en una máquina para que tenga un cofre que te da plomo, un cofre de plomo. Así que nada, esas son las tres cosas, filtro de aire, componente de carbono y placa de plomo que tienen que tener en cuenta si suben el reciclaje de ropa al máximo, muy importante. Ahora vamos con la práctica. Muy bien, aquí estamos, aquí estamos. Traje Kevlar, no se puede reciclar. Si alguien está esperando que digan que sí, no, no se puede. No se puede, no se puede. Tuve que sacar las cosas de acá porque a mí iba a joder el video. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Traje táctico sirve para subir nivel como ya les dije. Traje SWAT sirve para subir nivel cuando está casi roto, igual que el táctico. Traje de trabajo, el nivel 2, refuércenlo y después recíclenlo. Así, por favor, lo van a necesitar, les sirve bien, junten pegamento, lo van a usar. Hasta en el motel sale pegamento, así que háganlo porque después se van a quedar sin traje si no. ¿Qué pasa cuando llegan al máximo de reciclaje con trajes SWAT reforzados y tácticos? Que es la forma más rápida. Van a probar meter trajes de pantano. Si tienen, acabo de notar que no se ve el porcentaje. Tuve que mover la cámara. 5% 5% De compuestos de carbono. Importante. Las botas no dan, dan gomas. Y las gomas ya no son valiosas. Ahora salen re fácil en las alcantarillas. Antes eran raras Y estaba bueno, pero ya no. Ya no. Espero que decir lo mismo en un futuro con los compuestos de carbono que son re difíciles de conseguir. Bunke bravo. En los cofres del puerto. Con la reputación. No, es una locura. Y la otra. La máscara de gas. 5% para el filtro. Útil para el todoterreno. Y para el baño de ácido. Creo que había un par de cosas más, pero no son tan relevantes que yo me acuerdo al menos. Por último. Traje NVQ. Antes de mostrarles, digan. ¿Por qué voy a reciclar un traje NVQ si me da resistencia anti-radicación y la puedo hacer al bunke bravo? Miren la defensa del traje NVQ. Miren. Miren. Nada. Nada. Y antes de que me digan. Y, pero no sé qué. Todavía sigue siendo útil. No. 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 No sigue siendo útil. Para eso tenemos este traje. Para el bunke bravo tenemos el traje NVQ de combate. El traje NVQ no sirve para el bunke bravo. Solo el traje NVQ de combate. Este da defensa de un traje SWAT si no estoy equivocado. Exactamente. Así que ténganlo en cuenta. Y no. No se puede reciclar. No se puede reciclar el traje NVQ de combate. Es exactamente igual que el traje Kevlar. Que no se puede reciclar. Así que no. No se puede reciclar. No se sabe qué dará. Supongo que en un futuro el traje Kevlar debería poder reciclar. Si debería dar titanio. Pero bueno. Pero bueno. Kefir pone titanio. El traje Kevlar se puede crear. Pero no se puede reciclar. Magia. Así que iremos al último. Lo último que recomiendo para acelerar el proceso del bunke bravo. Si ustedes tienen reciclaje de ropa al máximo. Placas de plomo. Necesitan 20. 20 placas. Y van a poder adquirir esta nueva parte del bunke bravo. Para poder sacar un cofre extra de recompensa. Yo nunca lo abrí todavía. Tengo el bunke bravo. Tengo la TV. Tengo todo. Pero nunca lo hice. Soy un desastre. Así que nada. Ténganlo en cuenta. Porque les va a servir. A mí me sirve para conseguir más baterías. Y más bombonas. Para la mesa química. Así que si ya tienen. El. El. Si ya tienen la TV. Les puede servir. Porque consiguen una bombona extra. Pero ya pueden conseguir. Con las baterías. No sé qué. Las bombonas se gastan acá. En el puesto de química. Cuando tengan la TV. En el puesto de química. Ahí. Pide fresno. Bueno gente. Hasta aquí. El video de hoy. ¿Qué les pareció? A mí me parece bastante útil. La verdad. Saber todas estas cosas. Que la descubrí tarde. La descubrí tarde. Nunca le di bola. A reciclar ropa. En su momento. Fue un desperdicio. Pero bueno. Cuando terminé. Llegué al nivel 50. Me faltaban. Creo que no. Una bombona. O cosas así. Faltaban gomas. Me faltaban gomas. Estuve pensando en reciclar. Botas de traje de pantano. Me faltaban gomas. Para terminar la TV. No lo puedo creer. Así que bueno. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. Activen la camarita. Para más videos. Para notificación de los videos. Y en la descripción. Les dejo mis redes. La plataforma morada. El Discord. Instagram. Y Twitter. Así que gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.